Por fin es viernes, en Canal Sur Mediodía, Cádiz. Y hoy en este Por fin es viernes nos vamos a dedicar a presumir de talento, de talento y de creatividad, porque hay mucha y se manifiesta de muchas maneras en Cádiz. Por ejemplo, al piano, pero para eso hace falta, claro, un pianista excepcional, que es al que vamos a saludar ahora mismo, Juan José Valencia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, aquí alucinaos estamos desde que te vimos en Tierra de Talento, porque hay que decir que esto que estamos escuchando pertenece a la final de Tierra de Talento. Sí, eso es, es un temazo, es de Satamé, que la verdad es que hicimos una versión muy discotequera. Vamos, vamos, nos pusiste a bailar a todos. Sí, sí, sí. Yo no sé, ¿cómo se te ocurrió participar con este tema, Juan José? Bueno, concretamente ese es un tema que yo desde pequeño he escuchado muchísimo, entonces, quieras que no, bueno, era una música que me llega mucho y que significa mucho para mí, a pesar de la viscómica que pueda tener, ¿no?, verme un poco con el piano y con el de Satamé, pero desde luego era una música que yo, que significa mucho para mí y que a mí me encantó hacerla, desde luego. Y que yo lo decía, hace falta mucho talento, ¿eh?, para poder interpretar y hace falta ser un pedazo de pianista como tú, que, por cierto, lo voy a decir también, acabas de ganar el segundo premio en el encuentro Odin International Music Competition, no sé si lo he dicho muy bien, pero vamos. Sí, sí, sí. Es una competición mundial gordísima, vaya. Eso, un festival internacional, bueno, la verdad es que ha ido muy bien, así que nada, parece que se están juntando las alegrías, ya después de tanto tiempo esperando y esperando, ¿no?, con esto del COVID y la pandemia, que nos tiene a todos aburridos, pues mira, por lo menos. Bueno, hay que decir que en esta competición ha sido el pianista español mejor valorado por el jurado. Sí, eso es, porque el primer premio fueron extranjeros, entonces, pues sí, la verdad es que me tocó ahí representar y la verdad es que yo estoy a gustísimo con eso, porque, bueno, quieras que no, darle un lugar al piano y sobre todo al repertorio español, a nivel internacional también, pues la verdad es que es un orgullo, claro que sí. Ahí de chiclana para el mundo, ¿no? Pues sí, bueno, esperemos que sí, hombre, entonces eso. Bueno, Juan, cosa hay que decir, eso, que él es chiclanero, es ceutí de nacimiento, pero eres chiclanero porque llevas toda la vida en chiclana desde chiquitito, ¿verdad? Eso sí, yo siempre digo que soy un chiclanero nacido en Ceuta, ¿no?, porque realmente, hombre, yo nací, mis familias de allí, de Ceuta y todo eso, pero, hombre, yo realmente mi tierra es chiclana, ¿no?, que es donde yo incluso empecé el colegio de pequeñito, o sea, que yo llevo aquí desde siempre, ¿no? Desde siempre, todos tus recuerdos están ligados a esta tierra, y por la voz yo creo que los oyentes se lo habrán imaginado, eres muy joven. Sí, pues yo tengo 23, 23 años tengo. Chiquillo. ¿Este talento te viene de familia, esta capacidad musical y esta forma de interpretar, aparte del mucho trabajo que le has dedicado y el esfuerzo, pero, ¿de dónde te viene? Pues, a ver, en mi familia realmente no hay músicos profesionales, y es verdad que son grandes melómanos musicales, o sea, son gente que le gusta muchísimo la música, y en mi casa, desde luego, siempre se ha escuchado muy buena música, no solo el de Satamés, sino también otros muchos temas, y, bueno, de alguna manera, lo que más se parece a la actividad artística intensa que yo pueda tener ahora es lo que tenía mi abuela, que se dedicó durante 30 años a cantar en la masa coral de Ceuta, que con ella, pues, viajaba, y sí que hacían conciertos, y hacían muchas cositas, aunque ella no sabía leer partituras, era todo de oída, ¿no? Entonces, pues, bueno, es un poco lo que más se parece, pero realmente no hay músicos profesionales en mi familia. ¿Y tú desde chiquitito tenías claro que piano, piano, piano? Sí, la verdad es que sí. Yo desde pequeño le pedí a mi madre que me apuntara al conservatorio, y, bueno, con esto del piano, empecé primero en una academia y ya luego pasé al conservatorio, y desde entonces, la verdad es que casi siempre lo he tenido muy claro, es algo que yo siempre decía, si quiero ser pianista o profesor de piano, ¿no? Y al final me da cuenta de que se pueden compaginar ambas cosas. Y que el piano da muchísimo de sí, que además esto, esta historia del desatamento, por ejemplo, también es una manera de acercarlo a la gente más joven, que siempre nos imaginamos los recitales de piano como una cosa muy formal y muy seria, que lo son, pero que el piano da mucho juego, da muchísimo juego. Completamente. El piano es un instrumento maravilloso que yo creo que debería explotarse muchísimo en ese sentido, más de lo que se explota, ¿no? Es verdad que estudiamos muchísimas horas el piano para engrandecer nuestra técnica y nuestro sonido, pero es verdad que, bueno, que hay ciertos repertorios que yo creo que son totalmente dignos para tocarlos, como son muchas de las piezas que hemos escuchado en Tierra del Talento, el Orobroi, bueno, y todo tipo de repertorios, y la verdad es que merece mucho la pena porque son experiencias musicales muy buenas, al margen de que uno vaya a tocar, pues, una sonata de Chopin, una sonata de Brahms o de otros compositores clásicos que, por supuesto, también están en la cumbre, ¿no?, de la música. Oye, Juan José, después de esta experiencia televisiva, ¿tus pasos hacia dónde se van a dirigir? ¿Qué proyectos tienes? Bueno, pues yo ahora mismo la verdad es que, sobre todo, quiero estudiar más tranquilo porque es verdad que estos meses han sido muy amenos de grabación y de piruleo para arriba y para abajo, pero es verdad que necesito estudiar tranquilo porque tengo un fin de máster ahora, yo estoy terminando un máster en Madrid, entonces tengo que hacer un repertorio muy grande en junio para mi examen y, bueno, en principio con ese repertorio intentaré tirar más de un concierto porque ves un repertorio precioso, lleno de música española y que aquí además se disfruta mucho de compositores nacionalistas españoles como Falla, Albén y Turina, y la verdad es que, hombre, yo es un repertorio que tengo muchas ganas de regalar al público, así que a ver si es verdad y estos proyectos que estoy cerrando se pueden cumplir y tenemos una temporada de conciertos que empieza más pronto que tarde. Y que te tengamos también por aquí, por Cádiz, con alguno de esos conciertos, por Cádiz, por Chiclana, que nosotros vamos a seguirte la pista muy de cerca, lo he dicho, es que es un orgullo, señores y señores, Juan José Valencia, pianista de Chiclana, en la final de Tierra de Talento y, sobre todo, en esa competición mundial, pianista español mejor valorado por el jurado en el Odin International Music Competition, que ha sido un gustazo charlar contigo. Pues muchísimas gracias. Casi tanto, casi tanto como escucharte todo el piano. El gusto es mío, el gusto es mío de que estéis por ahí y de que apoyéis este tipo de cosas que tanto lo necesitan, ¿verdad? Así que os lo agradezco. Vamos a terminar escuchándote otro poquito, no con el de Satame, sino con una cosa complicadísima de Rabel, si no me equivoco, ¿eh? Sí, eso es. Canal Sur Mediodía, Cádiz.